Y en Venezuela se desarrolla la octava audiencia al líder opositor Leopoldo López. Este es el primer encuentro después de que la jueza Susana Barreiros negara la petición del Comité contra la Tortura de la ONU de dejar en libertad al Coordinador Nacional de Voluntad Popular. A esta hora saludamos a Daniela Zambrano, periodista NTN24 Caracas, quien se encuentra en el Palacio de Justicia. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En esta oportunidad me encuentro a unos 500 metros del Palacio de Justicia y es que como ven en sus pantallas la seguridad ha sido reforzada. El piquete de la Guardia Nacional abarca aproximadamente cinco cuadras. Esto no solo por la audiencia de juicio contra Leopoldo López, sino también por un concierto que habrá en la Plaza Diego Ibarra. Que se tiene previsto para el día de hoy que el dirigente opositor Leopoldo López ingrese a la sala de juicio, pero solo para tomar la palabra y emplazar a la juez que se pronuncie luego del informe emitido por el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas que también pidió su liberación inmediata. Posteriormente saldría de la sala y esperaría afuera. Esto como medida de protesta para exigir un pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones en su caso. Escuchemos las declaraciones que ofrecía más temprano su abogado Juan Carlos Gutiérrez. Leopoldo López se mantiene férreo en su posición. Lo que es el punto medio que se ha establecido en honor al respeto frente a la institucionalidad judicial que él como demócrata, como ciudadano venezolano considera que debe cumplir independientemente de las violaciones de derechos humanos, independientemente de lo injusto y lo ilegal de este proceso, pues él ha decidido asistir al tribunal, más no entrar a la sala de juicio como una señal de protesta hasta que la Corte de Apelaciones no revise favorablemente a la legalidad, favorablemente a los pactos internacionales, esa apelación que hemos presentado y se aplique de manera correcta las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas de Detenciones Arbitrarias. Ahora se nos abre el abanico de posibilidades frente a la petición de libertad del Comité contra la Tortura, petición que le hemos entregado el día de ayer a la juez. Y la juez tiene necesariamente, conforme a los compromisos internacionales que ha asumido la República de Venezuela, conforme a la necesidad de tutelar derechos constitucionales, entonces esa privación arbitraria y legítima de libertad del señor Leopoldo López debe ser, debe cesar, debe ser liberado. El Código Orgánico Procesal Penal, si mal no recuerdo, el artículo 315, permite que él pueda retirarse de la sala sin que el juicio se afecte. E insisto, no hay una situación de contumacia, no hay rebeldía por parte de Leopoldo López y el juicio puede continuar aún en su ausencia. Y para hoy está previsto la comparecencia de 16 peritos del Ministerio Público y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Recordemos que la juez Susana Barreiros tiene tres días hábiles. Estos se vencen el próximo jueves para dar respuesta a la solicitud de liberación inmediata que hiciera la defensa basada en el último informe del Comité contra la Tortura de Organización de Naciones Unidas. La defensa de Leopoldo López insiste en que es de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento. Con esta información desde acá, desde las inmediaciones o a unos 500 metros del Palacio de Justicia, volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias.